Los youtubers Proving Demons y Paranormal Elemental Encounters se unieron para explorar un hotel abandonado, pero captar personas sombras no estaba dentro de los planes de ellos. Como investigadores paranormales saben lo difícil que es captar este tipo de entidades en cámara, y es que estas entidades suelen moverse tan rápido que todas las personas que las ven tienden a cuestionar si tal vez fue su imaginación, sin embargo estos youtubers ganaron la lotería cuando una de las cámaras logró captar una figura sombría. Estas personas no se dieron cuenta de que habían captado la figura hasta después de revisar las grabaciones, el investigador captaba tomas de uno de los pasillos del hotel cuando esa sombra hizo acto de presencia. Mientras la cámara capta el final del pasillo se puede ver una figura sombría que se aleja del equipo de investigadores, esta cámara por poco no logra captarla por lo rápida que es, la figura se aleja hasta que entra en una de las habitaciones. Uno de los aspectos más extraños de esta figura sombría es que parece que una niebla oscura la sigue a medida que se mueve, esta característica es muy común en este tipo de identidades, lo que indica que no es un cuerpo físico, sino una criatura hecha de niebla y sombra. Se dice que el Queen Mary es uno de los barcos más embrujados de América, los invitados y turistas a menudo aseguran escuchar cosas que no logran explicar del todo, e incluso en el lugar se organizan recorridos paranormales para mostrarle a los fans de este tema parte de la estructura que está prohibida para la mayoría de los visitantes, la leyenda dice que una de las habitaciones del barco está completamente embrujada por un hombre, el cual al parecer fue asesinado allí, además de esto el personal y la tripulación han dado testimonio de primera mano acerca de una pequeña que merodea en los pasillos del barco, se dice que la niña se ahogó en una de las piscinas de la primera clase. La siguiente imagen fue tomada en algún momento del año 2008, en ella se puede ver una figura sombría algo robusta parecida al hombre del sombrero, que se trata de la entidad que mencionamos hace solo un momento, una vez más esta entidad también carece de luz y sus bordes parecen hechos de vapor, muchos consideran que es una de las mejores evidencias de que en el Queen Mary hay algo. El youtuber Average American 2019 seguramente no esperaba captar ninguna figura sombría en el momento en que estaba grabando este escalofriante video, el video comienza mostrando a dos amigos que bajan por una escalera dentro de un viejo edificio, el audio es un poco difícil de entender, pero pareciera que uno le habla al otro acerca de las extrañas cosas que ha visto dentro del lugar. Vamos a ir. Serios. No miras. No miras. Serios. No miras. Serios. No miras. No miras. Es solo. Se ve. Tons de cosas. Tons de cosas. Luego, a medida que los amigos bajan otro set de escaleras, se puede ver como una figura sombría pasa justo de un lado de ellos. La figura va subiendo a medida que estos hombres bajan. Uno de ellos parece notar a esa presencia en el momento. Una vez que los hombres revisan el video, notaron a la figura. Sin embargo, el avistamiento de esta resulta demasiado inusual, pues la escalera está bien iluminada, pero su presencia es innegable. Alcatraz Esta fotografía fue tomada en Alcatraz, una antigua prisión conocida como uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. Muchos de los visitantes de Alcatraz reportan extraños sucesos mientras que visitan el lugar, como puntos fríos, susurros en habitaciones vacías, además de experimentar sentimientos de ira y desesperación. Las personas también aseguran haber visto figuras y las rejas de las celdas que se abren solas. Después de que el fotógrafo Glen Shelton tomó esta extraña fotografía, creyó que lo que mostraba allí era prueba irrefutable de que la prisión está embrujada por seres de otro planeta. Aunque la imagen no muestra una figura sombría del todo, sí que se logra ver una especie de sombra alargada, lo cual concuerda con las características de los testigos que han visto figuras sombrías en esta prisión. Si miramos las imágenes con atención, podremos ver que esta sombra no reacciona a la luz de la misma manera que otros objetos en el lugar. Además, parece estar hecha de vapor y niebla, podría ser que se trate del espíritu de un antiguo preso que ahora está condenado a flotar en el limbo dentro de esta prisión. Un usuario de Facebook llamado Marcel VDW publicó un inquietante video en un grupo de Facebook. El hombre dice ser de Sudáfrica y que de vez en cuando los residentes locales hacen algo llamado suspensión eléctrica, un proceso en donde se corta toda la electricidad durante una hora o dos para descongestionar el sistema eléctrico. Durante estos cortes de electricidad, Marcel usa su cámara para grabar y poder accionar la luz de su teléfono para poder ver donde camina dentro de su casa. El resultado de esto es que el hombre tiene en su teléfono un gran número de videos sin un objetivo definido, en donde solo se lo ve caminando en medio de la oscuridad. Sin embargo, en uno de esos videos algo muy desconcertante logró ser captado. ¡Suscríbete al canal! 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 En las imágenes podemos ver a Marcel sirviéndose una bebida en la cocina, pero sin embargo, hay algo escalofriante que se logra ver en el momento en que el hombre empieza a caminar por el pasillo. En un principio es difícil de ver, pero al final del pasillo se puede ver una figura que se asoma y se esconde desde la habitación del fondo. Si se da más brillo en las imágenes, es evidente que se trata de un hombre sin camisa. Para este evento existen tres explicaciones poco probables. El primero es que el video solo sea un engaño y que el hombre es un amigo o un compañero de apartamento de Marcel. Las otras dos opciones sin embargo resultan mucho más escalofriantes. La segunda posibilidad es que se trate de un intruso escondido en medio de la oscuridad. Esta opción es particularmente escalofriante, ya que Marcel no estaba al tanto de que hubiera alguien dentro de su casa, pero es muy posible que un intruso estuviera allí durante todo ese tiempo. Esto es probable por el horario en que la energía fue suspendida y muchos ladrones pueden planificar sus robos durante esos periodos. La última opción es que se trate de una aparición paranormal de cuerpo completo captada en cámara. Hasta ahora no se sabe cuál de estas tres opciones puede ser la explicación definitiva para este caso, pero sea cual sea, estas imágenes continuarán causando terror en cualquiera que las vea. Esta escalofriante fotografía fue publicada por un hombre llamado Josh Nemo Ferland. Josh dice que cerca de 6 años atrás él y sus amigos estaban quedándose en este hotel en el área metropolitana de Detroit cuando otro de sus amigos decidió visitarlos. Ese amigo tomó esta foto en la fachada del hotel para hacerle saber que se encontraba justo enfrente. En un principio no le dieron demasiada importancia a la imagen, pero eso solo fue hasta después de revisarla con atención. En la fotografía se puede ver una figura oscura de apariencia extraña, ya que sus piernas lucen mucho más cortas que su torso. La figura también parece tener un sombrero y está totalmente carente de luz. Lo más escalofriante de todo es que nadie estaba de pie enfrente del hotel cuando esta foto fue tomada. Para hacer el suceso aún más aterrador es que se han reportado muchas muertes en este hotel, las cuales incluyen sobredosis e incluso un asesinato que se llevó a cabo dentro del lugar. Hasta ahora no se ha podido sacar una conclusión con respecto a esa figura, puede que se trate del espíritu de una de las personas que falleció en el lugar o algo más siniestro. La siguiente serie de fotografías fue publicada por una mujer llamada Yolanda Domínguez Vitti. En la primera foto, Yolanda estaba sola en casa viendo la televisión cuando decidió tomar una foto de sus tenis nuevos, pero después de revisar la foto no podía creer lo que sus ojos veían. En el reflejo de la televisión se puede ver una figura sombría y la mujer asegura que estaba sola por lo que no tiene ni idea a quien puede pertenecer esa figura, además no había nadie allí que pudiera haber proyectado la silueta. En la segunda imagen podemos ver a Yolanda junto a sus amigos en un establecimiento para jugar bolos, sin embargo en el fondo de esta se puede ver la cabeza semi-transparente de un anciano. El grupo asegura que en ese momento no había nadie detrás de ellos cuando la foto fue tomada, si hubiese sido así no hubiesen tomado la fotografía, puede que la segunda imagen sea consecuencia de algún mal funcionamiento de la cámara ya que hay evidencia de desenfoque de movimiento en varias partes de la toma, sin embargo Yolanda le mostró la foto al gerente del lugar quien se mostró muy sorprendido y sin respuestas para explicar la cabeza transparente, hasta ahora no se sabe si se trata de una entidad que sigue a la mujer o si solo es una coincidencia. Esta fotografía fue publicada a un foro de investigación paranormal junto a una escalofriante historia, en una noche Michelle estaba limpiando el tanque de los peces cuando de repente notó que alguien estaba de pie en la otra habitación, en un principio pensó que era su esposo y desestimó el hecho diciendo, que pasa querido, no puedes dormir, cuando se giró a ver a la persona que estaba en la habitación la mujer se quedó congelada y casi se desmaya, pues reconoció la silueta de su ex esposo quien había fallecido de cáncer varios años atrás, la mujer entró en pánico y cerró los ojos, cuando los abrió de nuevo la entidad ya no estaba. En un arranque de terror la mujer subió las escaleras y le dijo a su actual esposo que era lo que le había sucedido, pero el la calmó diciendo que no era nada como para preocuparse, varias semanas después los suegros de Michelle la visitaban así que ella decidió tomar unas fotos, cuando vio las imágenes de aquella noche se quedó congelada con lo que vio, en una de las imágenes en donde estaba su suegra se puede ver una figura sombría de pie en la esquina de la habitación y ella asegura que era igual a la figura que había visto semanas atrás, puede que se trate del espíritu de su ex esposo aún apegado a ella, o tal vez es algo mucho más oscuro. Existe muy poca información acerca de esta serie de imágenes, a menudo aparecen en foros de investigación paranormal pero nadie parece saber acerca de sus orígenes, estas dos fotografías al parecer se tomaron una seguida de la otra y en ellas podemos ver a una entidad humeante y oscura flotando en medio de la habitación. La primera de las fotos muestra una figura sombría con los brazos extendidos como si estuviera a punto de poner sus manos sobre alguien, pinceladas de una extra aura parecen inundar el techo. La segunda de las imágenes parece mostrar a esta sombra a medida que desaparece, pareciera que se moviera con el viento hasta volverse nada, puede que estas fotografías están mostrando solo un fallo de la cámara o tal vez es algo mucho más siniestro. El siguiente video parece mostrar algo genuinamente aterrador, las imágenes fueron publicadas en una página de Facebook, la familia de la foto estaba acampando cuando decidieron tomar una serie de imágenes para recordar esta ocasión, en un principio todo parece perfectamente normal y en las fotos tampoco se lograba ver nada extraño o al menos eso es lo que ellos pensaban. Los iPhone tienen programas para tomar fotografías en movimiento que captan unos segundos de video antes de tomar la imagen, seguidamente puedes pulsar sobre la foto y esta mostrará unos segundos de movimiento antes. En la imagen se puede ver una figura totalmente blanca que se mueve en cuatro patas justo al lado del niño a la izquierda, lo que sea, parece que en ese momento se escabulle fuera de la vista. Hasta el día de hoy nadie ha podido explicar el extraño avistamiento, puede que se trate de un fantasma, una criatura o algo completamente diferente, pero sea lo que sea, hay que admitir que luce muy aterrador. SecParanormal es un emergente canal de investigación paranormal dentro de la plataforma de youtube y establecido en Suecia. Estas personas han logrado recorrer el país buscando evidencias de la otra vida. En este episodio concreto, Emil, el investigador líder, explora una vieja estación de trenes donde al parecer muchas personas han fallecido. El hombre comienza instalando su equipo en medio de esta oscura estructura industrial. Mientras el hombre se prepara para hacer una sesión de FVE, empieza a oir sonidos extraños. El dispositivo que usa continúa repitiendo el mismo nombre junto a la misma palabra Dislike Pamela, lo que se puede traducir a disgusto Pamela. En ese momento, el oye movimientos y los susurros de una mujer y esta actividad comienza a incrementarse. Más adelante, Emil empieza a sospechar que hay una persona merodeando. Pero es evidente que no hay nadie cerca a pesar de los inquietantes sonidos. El hombre luego menciona estar seguro de que sentía que alguien estaba caminando directamente hacia él y además afirma que cree que eso iba a atacarlo. Sin embargo, mira lo que la cámara fija de Emil logró captar. De repente, un rostro de color gris se asoma por la pared en el video. Más tarde se pudo comprobar que detrás de esta pared no había camino, así que nadie podría esconderse allí. Emil cree que es uno de los avistamientos más sorprendentes que ha logrado captar en cámara a lo largo de todos sus años de investigación. Y como no había nadie cerca, el hombre está convencido de que logró captar una entidad paranormal con su propia cámara.